Con nombre y sociedad todos vivimos en paz, vivimos en un mundo de paz. Con libertades y Dios recordamos que todos somos iguales. Con nombre y sociedad todos vivimos en paz, vivimos en un mundo de paz, con libertades y Dios recordamos que todos somos iguales. Con nombre y sociedad todos vivimos en paz. Con nombre y sociedad todos vivimos en paz, vivimos en paz, vivimos en paz, vivimos en paz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!